Estamos en esquina de polenportivo en las gradas, ya finalizada la última semifinal de la UPA de oro el día de hoy. Y tenemos aquí a jugador Chicharito, un hombre completo. Y la noción del jugar es jugar. ¿Qué tal viste el partido? Bueno, fue un buen partido. Trabajamos todos, 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 porque los que entraron desde la banca trabajaron bien. Hicimos los goles, trabajamos en compañerismo. Hubieron unos errores, pero se corrió antes de comenzar el segundo tiempo. Y fue un buen partido. Bueno, va a estar bueno el partido. Porque los dos equipos entrenamos fuerte. Pero la actitud de nosotros en polideportivo es ganar. Siempre ganar, ganar. Siempre tenemos que ganar. Nunca tenemos que tratar el partido. Mi familia Hernández Tobárez. Estuvo muy bien. Todos jugamos bien. Hicimos gol, como se tuvo que hacer. Siempre con la actitud de ganar. Y, bueno, se me dio la oportunidad de hacer gol. Y guardé mi compañera aquí, Gerard Warren, que hizo tres, también. Y otras ahí que también hicieron gol. ¿Cómo fue el partido de mañana contra el Campo del? Bueno, se ve muy fuerte, pero no hay que asustarnos, pues. Hay que seguir así para, seguir para adelante, no hay que asustar. Ok. Y aquí tenemos otro jugador. Vamos a dejar para lado. Vamos a ir a la mañana. Mi nombre es Alexander Monsenio, y está hablando el baño. ¿Qué hiciste en el partido? Bueno, el partido es todo muy bueno. El primer tiempo tuvo muchos errores, pero antes de comenzar el saludo, el profesor, Tacho Arbelo, se convirtió. Y tratamos de hacerlo todo pronto. Para mañana en Campo Alegre, ¿qué esperas de ese partido? Este partido va a estar muy bueno. Y trataremos de dar los momentos y que ya está muy bien. Bueno, y por último, además, que es por el Tacho Arbelo, Tacho Arbelo. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese partido? El partido fue bueno. El partido, mientras los muchachos cumplan las indicaciones. Bueno, se lo hace un poco más fácil. Con un poco la bata, trae jugadores alante, que es muy rápido. Se le hace fácil la definición de 5 y 6 goles, y se trabajó bien, se ha hecho la pelota, que es lo que se quiere, se tocó la pelota, y vamos para adelante. Mañana espera el partido. ¿Cuál sería ese partido de el partido de mañana? ¡El partido! Hay un pronóstico, un partido reservado. Porque en Campo Alegre también es el partido de su parte de hoy. No, la vino. No, para prensa, deporte rey, a público. Con nada. Y su... Con nada. Gracias.